El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. ¡Comenzamos! Hola a todos, mi nombre es Alejandro Félix, soy nacido en la ciudad de Nogales, Sonora y soy guitarrista clásico de profesión. A través de este video vengo a compartirles un recital con música que va desde el siglo XV hasta el siglo XX. Este proyecto forma parte del programa Cultura Digital 2020, segunda edición del Instituto Sonorense de Cultura. Esto nació motivado por el periodo de contingencia sanitaria COVID-19 y que es fundamental atender las disposiciones oficiales de cuidados. Gracias. 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 Con esta pieza terminaré este recital. Un saludo a toda mi gente de Sonora. Y esta pieza pues es una pieza muy alegre que me encanta mucho tocar. Esperamos. 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 H recently paul esta pieza. N�uno 2. Esperamos. Esperamos. Dтор�. Esperamos. Neiente. De incust Esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!